Mucho Zurrón Y esta es la revolución carranquera con los señores de la carranca Arriba Boyacá La siguiente publicación tiene el sello auténtico y de calidad de la página de Mucho Zurrón Amor y sentido de pertenencia por Barranca Berbeja Pase la voz Con mucho Zurrón vamos a carranquear Con raios felices vamos a tertuliar Como barranqueño yo quiero mi ciudad Ese es mi orgullo, no lo puedo ocultar Como barranqueño yo quiero mi ciudad Ese es mi orgullo y no lo puedo ocultar Carmecita tú eres mi ilusión, mira que me muero por tu amor Quizá me está pena de dolor, déjame quererte con pasión Quizá me está pena de dolor, déjame quererte con pasión Quizá me está pena de dolor, déjame quererte con pasión Y esto va para todos mis carranqueritos de Mucho Zurrón Carmecita tú eres mi ilusión, mira que me muero por tu amor Quizá me está pena de dolor, déjame quererte con pasión Quizá me está pena de dolor, déjame quererte con pasión Quizá me está pena de dolor, déjame quererte con pasión Mucho Zurrón Don Álvaro Avellaneda Ahí de fondo la canción de Mucho Zurrón De los señores de la Carranga Esa misma grabación la verán al final De nuestro video Don Álvaro Que perdone que me le acerque Cordial saludo de la página de Mucho Zurrón Muchas gracias Rago Como le decía mi nombre es Álvaro Avellaneda García Muchos dirán pero Álvaro Avellaneda es barranqueño Pues les quiero comentar que yo soy de un pueblo de Santander Llamado Matanza Pero a la edad, muy temprana edad de 7 años Llegué a la capital petrolera de Colombia Barranca Bermeja Que quiere decir que tengo 60 años de ser barramejo Don Álvaro cuéntenos una pequeña biografía Para que la gente tome referencia de usted De su nombre de sus padres Donde estudió En fin Que nos pueda llevar a que la gente lo identifique Claro, si Rago Como le comentaba Yo me vine a la edad de 7 años Nos vinimos Entonces yo tenía 7 años de edad Cuando me vine de mi pueblo natal Nos radicamos acá en Barranca Bermeja De mi pueblo solo traía el primero primaria Acá en la anexa normal de señoritas Nocturna Hice unos años Prácticamente terminé la primaria Después hice parte del bachillerato en varios colegios de aquí de Barranca Bermeja Es mi padre Alcibiades Avellaneda Que en paz descanse Y mi madre Ana Gabriela García Que en paz descanse también Por cuestión de separación de familia O que caímos a Barranca Bermeja Llegamos pues a Barranca Bermeja Y toda mi vida la hice aquí Y yo le agradezco a mi Dios Que pues Esa vena artística la traigo este De mi padre Que era jornalero Allá en mi pueblo natal Y él tocaba tiple Tocaba maracas Que allá en Matanza O allá Acá en Santander En los pueblos de las provincias No le llaman maracas Le llaman chuchas No sé Hay mucha gente que conoce Que esos instrumentos musicales Lo llaman por allá chuchas Y con mi padre ha sido He visto en toda mi vida Como tres personas nada más Que tocan Tocaba la hoja de naranjo Sacaba cualquier Cualquier melodía Con esa hoja de naranjo Como instrumento De ahí viene la vena musical Para que Álvaro Avellaneda Sea hoy en día Quien es el artista Bueno don Álvaro Vamos a ponernos acá sabrositos Vamos a ponernos ricos Vamos antes de Darle el paso A su video De la canción de Muchuzurrón Que la tenemos aquí A continuación De esta primera parte Vamos a cantarle a la gente Una rancherita De esa bien sabrosa De Antonio Aguilar La que a usted más le guste Don Álvaro Hágale Yo me acuerdo Me acuerdo Rago Que yo Las primeras canciones Que yo canté Porque yo fui Un fanático De la época De oro Del cine mexicano Yo era Ha sido Visitador Del teatro De Yarima Hoy día es la oración Del Espíritu Santo Después de teatro Yarima Se convirtió en los fundadores Y hoy día es la oración Del Espíritu Santo Ahí Entonces yo en ese entonces Cantaba con todos esos artistas Javier Solís José Alfredo Jiménez Pedro Vargas Todo Antonio Aguilar Cornelio Reina Y yo de Antonio Aguilar Pues me ha gustado siempre La música de él Por lo tanto yo en esa época Cantaba Ay viene el ojo de vidrio El salteador de caminos Que se llamaba Porfirio Apodabanle ojo de vidrio Lo tuerto no le importaba Pues no fallaba en el tiro Don Álvaro Avellaneda Vamos a hacer una pausa Y regresamos No se me cambien de ahí Quietos en primera base Mucho Su robo Y esta es La revolución carranquera Con los señores De la carranca Arriba voy acá Con muchos surros Vamos a carranquear Con raios felices Vamos a septuriar Como barranqueño Yo quiero mi ciudad Ese es mi orgullo No lo puedo ocultar Como barranqueño Como barranqueño Yo quiero mi ciudad Ese es mi orgullo Y no lo puedo ocultar Carmecita Tú eres mi ilusión Mira que me muero Por tu amor Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Y esto va Para todos Mis carranqueritos De muchos surros Carmecita Tú eres mi ilusión Mira que me muero Por tu amor Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Mucho Surrón Bueno Regresamos Con don Álvaro Avellaneda Hombre Que delicioso Que es don Álvaro Hablar con este personaje Sencillo Don Álvaro Hablemos De los sillones De la Carranga Y su grupo De mariachis Primero Donde lo pueden Localizar Para una presentación En fin Donde lo pueden Buscar En que es celular Dígame Si Rago Actualmente Resido acá En el En el barrio Pueblo Nuevo En la calle 57 Número 15 A 40 Diagonal a la escuela Antonia Santos Apodada La Pisinga Acá estoy desde hace 14 años Con el mariachis Monterrey Que fue fundado En el 2005 El 13 de abril Del 2005 Fue fundado El mariachis Monterrey Y soy próximo A cumplir 20 años Y los Álvaro Y los señores De la Carranga Si son cosas De la vida Cosas artistas Que a uno le corre El arte En la sangre Por las venas Corre el arte Y me invitaron A un proceso De Carranga Un amigo Y por ahí Como que nos fuimos Nos fuimos Y la cuestión Está funcionando Los señores De la Carranga Ya tenemos Siete canciones Grabadas Tenemos Cinco de mi autoría Y dos rencauches Entre esas canciones Grabé como rencauche Una canción Del maestro Jimmy Gutiérrez Me bebí Lo del mercado Eso está en Youtube En mi canal Youtube Pueden encontrarme Como Álvaro Y mariachi Monterrey Entonces Ese proceso Está desde septiembre Del dos mil veintidós Recordemosle El celular A la gente Mis números Mis contactos Son el 3 20 4 4 9 Y 3 15 6 7 8 Despacio Don Álvaro 3 20 4 4 9 Y 3 15 6 7 8 Como le decía Entonces Esto Mi proceso En Carranga Ha sido Es bastante nuevo Pero es un proyecto Que va con firmeza Va firme Y la idea Es salir de Barranca Bermeja Arrago Porque Porque desafortunadamente Hay un dicho Que yo lo tengo Muy presente Y es el que dicen Que nadie Es profeta En su tierra Y fíjese Que la música Mía Carranguera Está sonando Más afuera Porque mi música Está sonando Para los lados De Betulia De Zapatoca Está sonando más afuera Que aquí en Barranca Bermeja Más sin embargo A personas como usted Y a páginas Como usted Rago Mucho zurrón Le agradezco Inmensamente Porque Personas Como usted Figuras como usted Se dan a la tarea De hacernos estos homenajes En vida Que esto le pertenecía Era a otras entidades Hacernos nuestros homenajes Ayer se nos acabó De fallecer O esta madrugada Creo que fue Nuestro compañero Omar Miloria Yo pertenezco Yo pertenezco Me gusta ser directo ¿Qué pasa con la administración Municipal En cabeza Del doctor Alfonso El Hach Y el cuerpo Que es el consejo Municipal ¿Qué pasa? ¿Apoyan o no apoyan? ¿Para qué sirve La administración Con la parte cultural De Barranca Bermeja Con los artistas De Barranca Bermeja? Bueno Rago Pero en cuestiones De apoyo De la administración Municipal Créame que Es bastante Bastante triste Es muy poco Casi que nada Se puede decir Resulta que nosotros Tenemos una estampilla Que fue creada En el 2005 ¿Qué quiere decir? Que va a cumplir 20 años Esa estampilla Que se llama La estampilla Procultura Y esa estampilla Recolecta Recoge millones De millones De millones De millones De pesos Los cuales No llegan A donde deben llegar Nosotros Sufrimos Para que un sindicato Que tiene Prácticamente 60 agrupaciones En la parrilla De músicos Y afiliados A nuestro sindicato Y para que nos den Una participación Nos dan por ahí 70, 80 millones De pesos En el año En el año Donde la estampilla Procultura Recoge los fondos Increíbles Impresionantes Algo que Si nos vamos a poner A mirar El monto O la Créame que Es difícil De leer Don Álvaro Pero es que Yo no sé Yo vivo muy decepcionado Con nuestra clase política En realidad Muy decepcionado Es que no solamente Debe ser Lo de la estampilla De cultura Es que Ellos también Manejan recursos Para ustedes Don Álvaro Ustedes son los que Le dan la alegría Los que le dan La tarjeta De presentación A Barranca Entonces ¿En qué se invierte La plata? ¿Por qué se desaparece La plata? Y aquí Veo que Reymundo Y todo el mundo Se lamenta De que el alcalde Y la alcaldía Y las administraciones No apoyan a los artistas Así es Rago Que comparen Su versión Para los que son curiosos Comparen su comentario Con el comentario De don Pedro A Sabera Que lo encuentran acá También en Muchosurón Y se dan cuenta Que son casi Las mismas palabras Así es Rago La verdad Que Esa estampilla Procultura Que de la que Yo le hablaba Eso fue creada En el 2005 Y eso ha sido Un foco De corrupción Desde No solamente En esa administración Pero más Se ha visto Pues en esta Señor alcalde Usted sacó Dos mil Trescientos millones De pesos Prestados Dijo que prestados De la estampilla Procultura Para comprar mercados En pandemia Y que después Los regresaban Y pues Y así los regresen Eso no llega A nosotros No llega No nos llega Y aquí Se nos están muriendo Los compañeros Muchos de ellos En la miseria En estos momentos Tenemos a un compañero En Bucaramanga En UCI Ya en En coma De apellido Cabarique Que le entregó Toda su vida Al arte de la música En Barracabermeja Se nos falleció Hace poco Nuestro compañero Vitor Rey Reyes Que murió prácticamente Económicamente mal Se nos han Vuelvo y digo Se nos acaba de morir El compañero Omar Viloria Si me pongo a contar Todos los que se nos han Y los que están enfermos Tenemos en este momento Enfermo A Jaime García Tenemos enfermo Andrés Sarabia Compositor Sandra Montañez Rigoberto Cataño Tenemos una cantidad Entonces ¿Por qué la plata No llega Donde debe llegar? Nosotros somos Los que generamos Esto Hubo un político Me acuerdo No voy a dar el nombre Pero me acuerdo De un político De los que Que saben Que saben convencer Pero no cumplen Dijo ¿Qué sería De un pueblo O en este caso De Barracabermeja Sin ustedes Los músicos? ¿Qué sería De una comunidad Sin la alegría De la música? Sí, pero se queda Claro Don Álvaro Exactamente Así es Ustedes Los artistas Los músicos Los bailarines En fin Son los que nos ayudan A crear sentido De pertenencia Amor por la ciudad Que nos ayudan A crear identidad Don Álvaro Es que no tenemos Barranca no tiene identidad Aquí nos tienen Embolatado Nuestro patrimonio histórico Los políticos Que les conviene Borrar la historia De Barranca Les conviene Borrar nuestra historia Entonces nosotros No tenemos identidad Vamos a cantar Otra rancherita Don Álvaro Así de esa misma línea Ravalera Y yo le prometo Que volvemos A hacer otro video En menos de un mes Para que no nos quede Muy largo este video A ver Don Álvaro Que lo escuche Colombia Vamos a cantar Una canción De José Alfredo Jiménez De esas viejitas Cantemos a ver Me estoy jugando La vida Me estoy jugando La suerte La tengo Casi perdida Pero soy Nació en quererte Aunque tu alma Me olvide No pienso Volver a verte Bueno Regresamos Con Don Álvaro Otra pausa Para que escuchen La Carranga El Surrón Y volvemos A la despedida Don Álvaro Chao Chao No se me vayan A borrar de ahí Mucho Surrón Y esta es La revolución Carranguera Con los señores De la Carraca Arriba Boyacá Con muchos surrón Vamos a carranquear Con rayos felices Vamos a tertuliar Como barranqueño Yo quiero mi ciudad Ese es mi orgullo No lo puedo ocultar Como barranqueño Yo quiero mi ciudad Ese es mi orgullo Y no lo puedo ocultar Carvecita Tú eres mi ilusión Mira que me muero Por tu amor Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Y esto va Para todos Mis carranqueritos De muchos surrón Carvecita Tú eres mi ilusión Mira que me muero Por tu amor Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Quítame esta pena De dolor Déjame quererte Con pasión Mucho surrón Mariachis Monterrey Para las personas Que se quieran Conectar con Don Álvaro 3-20-4-49-1311 3-15-678-1486 Álvaro y el mariachis Monterrey Estamos sobre la carrera 15 Con qué... Carrera 15 Con qué... Bueno Don Álvaro Entonces Le llegó el turno Para que se despida De los surrones Para que siga Con esa voz tan hermosa que tiene Lo que quiera decir Es de la despedida Está libre para que haga su comentario Que usted considere pertinente Y a favor suyo y a favor de sus compañeros Don Capitolino Lo vi por ahí en la Carranga Sí, claro, él está conmigo en el grupo Ah, bueno, entonces, la despedida Con don Álvaro Bueno, Rago, gracias a usted, mi hermano Y gracias a todos los jurrones De esta hermosa página La verdad que, felicitaciones Y Rago es una página que va creciendo Día a día, uno ve que impresionantemente Su audiencia es Muchísimo más grande Entonces me di a la tarea de hacerle ese obsequio Como ya ustedes Lo notaron por ahí De esas cositas que yo escribo como que a las carreras Pero como que con mucha coherencia Y dice así Con mucho zorrón vamos A carranquear Con Rago felices Vamos a tertuliar Como barranqueño Yo quiero a mi ciudad Ese es mi orgullo Y no lo puedo ocultar Como barranqueño Yo quiero a mi ciudad Ese es mi orgullo Y no lo puedo ocultar Carbichita linda Por favor Dame tu cariño Muy bien don Álvaro Yo le agradezco Y en verdad que Téngalo por seguro Que hay mucha Mucha Pero mucha Pero mucha gente Fuera de Barranca Bermeja Que es la que buscamos En España En Italia En Estados Unidos En Venezuela En México Hay mucha gente Que por el interno Siempre nos mandan el saludo Dicen que no comentan Por una u otra razón Pero que ven nuestras publicaciones Y es para ellos Para los hijos de Barranca Bermeja Que nosotros intentamos Intentamos Esforzarnos Para que no logren Olvidarse de Barranca Bermeja Para que no se puedan Olvidar de Barranca Bermeja Don Álvaro Despídase Con otra rancherita Que me encanta Me encanta Me hace gordas de mi padre Despida una rancherita Y nos fuimos Don Álvaro A ver Vamos a cantarle Yo creo que otra De don Antonio Aguilar De pronto Dice Un domingo Estando errando Se encontraron Dos mancebos Y echando mano A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando Se estaban peleando Potego En su padre De uno Hijo De mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítate de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vayas a sacar La espada Y le traspas El corazón Hijo De mi corazón Por lo que Acabas de hablar Antes de que Ray el sol La vida Te va La quita La quita La quita La quita Adiós.